El agua es agua El agua es agua Si tú lo sabes Mi canto que llora El ángel que ama Si tú no sabes Nada Tú no sabías Que el agua habla Que el agua salva Espíritas de amor El agua es agua El agua habla Tú no sabes Nada Tú no sabes Tú no sabes Tú no sabes Tú no sabes Amén. 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 Amén.